¿Qué le vas, amor? Que si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Que te olvido, Hidalgo De esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Verás tu cárcel y nunca saldrá Te quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Pero cariño sincero jamás Y me dorado que tú sabes Y más que ahora me quedé sin ti Y más que ahora me quedé sin ti ¡Gracias!